Hola, somos un grupo de sextos del Colegio C. Pablo Picasso, nos llamamos Alejandro, Eloy y yo soy Olaya. Y venimos a enseñar un experimento que nos ha tocado del aire, cómo hace presión en el agua. Para el experimento necesitaremos una botella de medio litro, llenada casi más o menos por la mitad, una cañita, un recipiente, un vaso y un globo. Primero tenemos que poner el vaso encima del recipiente, el recipiente debajo de la cañita y llenar el globo. Luego ponemos el globo encima de la boca de la botella. Y dejamos que el aire fluya hasta el interior de la botella. En el interior de la botella el aire presiona el agua y el agua sale por su única salida que es la cañita. Bueno, pues este ha sido nuestro experimento. Espero que os haya gustado esto. Es uno de los muchos experimentos que hemos hecho en clase y nos ha gustado mucho este y los hemos elegido. Así que, adiós. Adiós.